Música La verdad que muy conformes, Palermo es un ámbito diferente, un ámbito donde institucionalmente podemos mostrar o atender a nuestros clientes de una manera diferente, clientes, concesionarios, colegas, es un lugar de reunión especial, con un clima o un ambiente diferente donde la verdad nos sentimos muy a gusto. O sea, en el stand pueden ver nuestros productos y la robustez de nuestros productos, pero también pueden ver todo el equipamiento y la última tecnología que Yacto ha venido desarrollando estos últimos años. Yacto Casa Matriz ha apostado y sigue invirtiendo en la fábrica y es muy posible que sigamos creciendo en cuanto a área cubierta en el futuro porque realmente incluso estamos pensando también no solo para Argentina, sino también en el futuro poder exportar a los países limítrofes, que eso sería también no solo bueno para nosotros, sino también para el país. En este caso, como acá es mucho para la gente que se ocupa de la ganadería, trajimos un cañón, el típico cañón de Yacto de 400 litros, muy usado por los ganaderos, y la Uniport 3030, que es una de las máquinas con más tecnología de la empresa. Bueno, esta máquina tiene una barra de 36 metros de ancho, un motor de 240 tcb. En cuanto a tecnología, tiene lo último que tiene la empresa, por ejemplo, tiene cortes pico a pico en todo lo que es la longitud de la barra, tiene como característica principal algo diferencial de lo que es Yacto, que es la bomba de pistones, hay pistones de 300 litros por minuto, tiene el eje trasero direccional, o sea que el eje trasero también gira y va copiando la pisada del eje delantero, lo que va a impactar en el pisoteo de la cabecera, aproximadamente un 10% menos de pisoteo en la cabecera. En esta máquina tuvimos mucha demanda, en la zona del NEA, en la zona del Chaco, tenemos muchos clientes que la tienen, contentos por supuesto todos. Con el sistema pico a pico sabemos que podemos minimizar todo lo que es costo de fitosanitario, no tenemos ningún problema de sobredosificación, así que además esta máquina incluye todo el pack full de agricultura de precisión, o sea, viene con banderilla automático, piloto, corte pico a pico y todo lo que es sistema de telemetría, que es la gestión de la pulverización y de la máquina en tiempo real mediante señal de celular. Básicamente lo nuevo que tenemos es los equipos a batería, toda la línea electrónica, donde, bueno, se puede programar, se puede controlar la presión, subir y bajar la presión. Y tenemos una línea completa de hidrolavadoras, sí, de aspiradoras, sí, hay dividido básicamente en tres partes, de los agronegocios y para la línea profesional. Bien. Sí, eso depende de la cantidad de agua que necesita, la presión, todo hace una encuesta antes de hacer la venda para saber para qué tipo el muchacho va a usar la máquina o podemos ofrecer la máquina correcta.